El proyecto para la nueva oficina de la Dirección Regional de Cultura aún está en proceso. Pese a que se realizó la solicitud junto con el presupuesto, el año pasado la misma está aún en negociaciones. En realidad este es un proyectito que estamos impulsando desde hace rato, pero todavía no habíamos podido como hacía la realidad, todavía no es real. Pero es poder tener ya una oficina propia del Ministerio de Cultura, al menos de la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura aquí en la región. Estamos ahorita en negociaciones para proceder con el alquiler del edificio, que estaría ubicado más hacia el centro del cantón. Esta oficina será una realidad pronto. Se espera que este año, aunque como es un concurso de administración pública, suele demorarse más debido a los procesos por los que pasan las peticiones. De momento no ha sido posible, pero la fe es que el proceso se aligere y sean notificados en la mayor brevedad posible. El año pasado lo que pasa es que como trabajamos con fondos públicos, digamos, desde el año pasado se tuvo que meter en presupuesto para este año. Entonces, digamos, como esta nueva administración lo dejó de una vez metido para este año, y este año hemos estado haciendo todas las gestiones para poder tener ya la oficina alquilada, pero todavía no ha sido posible. La idea es que la Dirección de Cultura tenga un lugar donde pueda atender a la población y este sea exclusivamente para asuntos de la misma. Además, que esta estará localizada más hacia el centro de Pérez Celedón. Algo que es importante es que ya cuentan desde principios de este año con un automóvil para transportarse, se asunto que Montero ve muy positivo, pues la mayoría de los trabajos son de campo y ahora será más cómodo y rápido con transporte propio.